Esta canción que yo canto con dolor y pena Sin llorar, sin llorar, sin llorar 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 Estás persiguiendo, cualquier que me gusta, no me has quitado, cualquier que me gusta, no me has quitado Hay muchos que me hacen, una competencia, hay muchos que me hacen, una competencia Pero nadie hace, como el mamani, pero nadie se hace, como el mamani Beso, 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 aquí y allá, aquí y allá Así yo me canto, y me he visto vida, así yo me canto, y me he visto vida A veces yo lloro, con mi triste vida, a veces yo lloro, con mi triste vida No saben la razón, por qué estoy tomando, no saben la razón, por qué estoy tomando Quiero olvidarme, las penas que tengo, quiero olvidarme, las penas que tengo Hermanita Agustina, dame dos cajas de cerveza, quiero olvidarme, quiero olvidarme Vamos a otro amor